Hola, sincronautas, ¿cómo estamos? Bienvenidos a este segundo episodio de Sincrorrevelaciones. Mi nombre es Aida de Mexicamelot, soy viento magnético blanco, King 2222, y estoy grabando este video el día 7 de agosto de 2024 para precisamente liberarlo el día 8. Va a ser un video corto porque ahora sí que me ganaron los tiempos y después de un ratito, después de grabar tengo otra actividad, entonces me voy a apurar. Dirán, Aida, ¿qué está pasando con tus lentes? ¿Acaso Mercurio Retrorado te está haciendo malicias? Y no, ¿qué creen? Que estos son los lentes viejitos que tengo porque mandé a arreglar mis otros lentes porque ya necesito un cambio de graduación. Entonces, pues ni modo, es lo que tengo disponible porque si no veo todo borroso y no es una buena idea para la presentación que les voy a compartir a continuación con los temas de hoy. Que bueno, va a ser, les digo, una presentación relativamente rápida y bueno, ¿de qué les voy a platicar en este programa? Ah, por cierto, aprovecho para mandar, felicitar a nuestra querida Beth que hoy 7 es su cumpleaños, entonces si quieren dejar aquí en comentarios o vayan a visitarla en sus redes sociales, ya saben cómo encontrarla para felicitarla por su retorno solar que le está tocando muy divertido. Chéquense el programa de la semana pasada porque ahí les platiqué un poquito de lo que estamos viviendo justamente el día de hoy con esta conjunción Mercurio Retrogrado y además Mercurio está haciendo conjunción con Doña Venus, que por cierto aquí la traigo en esta playerita. Entonces, bueno, pues sí, celebramos el portal 8-8. Celebramos, entre comillas digo, porque aquí la pregunta que yo les hago es si hay una auténtica relevancia energética o no. Ahorita les voy a contar desde la perspectiva del Maya Galáctico y obviamente desde la perspectiva astrológica, qué es lo que está pasando. Les voy a platicar también que el día 14 vamos a tener dos movimientos importantes, la conjunción Marte-Júpiter en Géminis, lo cual nos va a llevar al siguiente movimiento grande para día 19. Ahorita les platico. Y Mercurio va a regresar de Virgo porque está en Retrogrado, ahora va de regreso a Leo. Entonces ahí empieza ya el repasito, ¿no? Y después el día 19 vamos a tener Júpiter en cuadratura con Saturno, que es importante que hablemos de este tema. Y ahorita les voy a decir por qué. Aquí tengo mis apuntes. Y bueno, también les voy a platicar de lo que sería la Onda Encantada de la Mano, la cual ya estamos transitando en el momento en el que yo estoy grabándoles este video. Y bueno, pues ubicándonos en nuestro aquí y ahora luna magnética del Murciélago, estamos justamente acá, cerrando la segunda heptada, ya por iniciar la tercera heptada de esta primera luna. Y sí, ya estamos aquí, casi a la mitad de la Onda Encantada de la mano que inició el día 3. Iba a finalizar el día 15 con Portal de Activación Galáctico, King 39, Tormenta Cósmica. Ese día va a estar bastante interesante. Y justamente aquí, el día de hoy, por ejemplo, este año, pues Beth se va a hacer un mono entornado. Esta es la Onda Encantada que ya le corresponde para este año. Ya nos contará después cómo le está yendo con este traje del mono entornado. Es una energía muy juguetona. Es como este Mercurio Retrogrado. Es como Loki. Son traviesos los monos, ¿no? Pero traviesos. Y luego en el entornado, pues ni les cuento, ¿no? Estaba viendo las noticias ahorita justamente que el yate de, este, ay, ¿cómo se llama? Es más, ahorita lo reviso porque es algo que es, ay, es tan, tan, tan Mercurio Retrogrado. Fíjense, es así. Chocan a Salinas Pliego en Nápoles con yate de Steve Jobs. Entonces, no sé, no puede hacer más Mercurio Retrogrado. Y bueno, otras cosas que me he enterado por ahí, que bueno, está tremendo don Mercurio. Y entonces, estamos ahorita transitando esta Onda Encantada de la mano, precisamente del 15, perdón, del 8. ¿Por qué le puse el 8, no? Empieza, perdón, me equivoqué, fue un error de dedazo porque dice 8-3. Del 3 de agosto al 15 de agosto. Ajá. Entonces, es más, ahorita de una vez lo voy a corregir. Ya saben que a mí me da por corregir de inmediato para evitar después que tengamos confusiones. Entonces, es del 3. Es más, lo voy a poner así. Y miren, se va a notar. Del 3. Del 3 al 15 de agosto. Ajá. Este, y bueno, ¿de qué se va a tratar esta Onda Encantada o cómo va a ir? Bueno, pues, el propósito de esta Onda Encantada es precisamente atraer la sanación para trascender la autogeneración, el cambio, la transformación profunda. Y quiénes nos están ayudando aquí, pues, el mono, conectando con el niño interior, buscando esa sanación del niño interior, pero a través de la realización de nuestra visión. Entonces, ahorita es mucho trabajo de sanación y muy de acuerdo a lo que estamos viviendo en estos tiempos de, pues, de este año de la tormenta rítmica. Ya vamos a ir hacia el primer huinal, que por cierto, estoy, tengo pendiente el presentarles un poco más de información acerca de los huinales que llegó a México hace poco, pero bueno, no he tenido chance, la verdad. Tengo tres cosas. Viene un cambio muy importante para mi persona, ya les contaré. Entonces, me estoy preparando para ello. Me estoy tratando de partir en mil y, bueno, se me complica un poquitín. Pero este es el primer, más bien el segundo, consideramos el segundo huinal del año. Entonces, ya van esas pulsaciones de la tormenta y, bueno, ya les iré platicando. Espero preparar en estos días ya esta presentación adicional. Los que quieran todavía tener acceso a la lectura energética de este año, todavía me pueden contactar para que puedan tener acceso a ella por un donativo. Que, bueno, la verdad les doy una información que está muy completa y que va ligada a toda la información de años anteriores que está toda libre aquí en Mexicamelo, tanto en YouTube como en Odisí. Bien. Entonces, ahora sí, vámonos a lo que nos truje Chenche, hablando del portal 888, el famoso portal 888. Bueno. Déjenme les cuento que la verdad es que no hay ningún sustento astrológico ni sincrónico para decir este día es en un portal energético, así súper guau. No lo hay. Siento romperle su corazón y decirles las cosas. Pues es Mercurio Retrogrado, estoy rectificando, ¿no? De alguna manera. Este día en particular no hay nada especial que esté sucediendo. Les pongo la carta para la Ciudad de México, 8 de agosto a las 8, 8 horas, para decir, bueno, a ver, vamos. Con el poder del 8, ¿no? Y como podemos observar aquí, pues, no realmente no hay un movimiento específico que diga, híjole, si se está activando esto o no. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí está conjunción que ya está habiendo justamente entre Venus y Mercurio, que hablé de ese en el primer programa de 5 revelaciones. Como Mercurio va de regreso, ya está en separativa. O sea, ya se va. Entonces, aquí no hay ninguna relevancia. En todas las demás que pudiera haber, tal vez, la luna con Nili, pero la luna se mueve muy rápido. Entonces, realmente no podemos decir que haya un sustento, por lo menos astrológico, no hay ninguna alineación tampoco con ninguna de las estrellas fijas o con algún asteroide que pase año con año. El sustento que dan de decir, bueno, este es el, como la puerta del león, el sustento que están dando es eso, ¿no? ¿Por qué? Porque Sirio se levanta con el sol en esta época del año. Por eso es el portal del león. ¿Por qué? Porque es en el signo del león. Por eso nosotros observamos el inicio del año maya galáctico el 26 de julio, porque en ese momento, en aquel entonces, ahorita no, pero en aquel entonces, se elevaba al mismo tiempo la estrella Sirio B con el sol desde Teotihuacán. Esto yo lo platico en nuestras clases de mapeo sincrónico. En este momento, la estrella de Sirio se encuentra, no tengo, en el programa que tengo todavía no le agarro la onda para poder marcar las estrellas fijas, pero les puedo contar por dónde está. Está Sirio por acá, está en cáncer, está ahorita, les digo en qué grado. Está en el grado 14 con 25 minutos de cáncer. Allí está la estrella de Sirio. Aquí además no me marca si es Sirio A o Sirio B. Tengo yo que hacer un poco de investigación al respecto, les soy honesta, porque es un tema que realmente no me había llamado la atención. Pero ahorita, con todo este asunto del dichoso portal, miren, estaría más o menos como por aquí, más o menos por ahí es por donde anda ahorita la estrella de Sirio. Pero, entonces, el sol anduvo pasando por ahí, por ahí del 7 de julio. Ni siquiera entraría como un portal de Leo. ¿Por qué? Porque pues está en cáncer. Ahorita Sirio está en cáncer. Las estrellas fijas se mueven alrededor de, cada 72 años se mueven un grado, según lo que me han enseñado en mi clase de astrología. Y si me estoy equivocando, maestra, jálame las orejas. Pero algo así, o sea, se mueven, es un movimiento muy, muy, muy lento. Se mueven muy, muy lento. Entonces, en este momento, en lo que es la longitud tropical, está Sirio, en los 14 grados, 25 minutos de cáncer, y en la longitud sideral está a los 20 grados con 13 minutos de Géminis. Y tiene una magnitud de menos 1.46. Entonces, pues, no hay ningún, realmente ningún sustento, ningún fundamento energético para decir que es un portal importante. Se han colgado a decir que es del portal de León justo el momento donde mayor impacto energético hay. Pues siento informarles que no. ¿Por qué? Porque, como les digo, acá es donde anda Sirio, y miren, no está haciendo aspecto con ningún plan. No hay nada, está vacía la casa. En este momento no hay ningún planeta transitando por ahí. Y ahí vienen, ¿sí? Ahí viene Don Marte, ya platicaremos de eso. Y ahí viene Don Júpiter, más lento. El señor Urano también va bastante lento. Entonces, a estos todavía les falta. Ya Mercurio ya no va a llegar hasta allá. Mercurio ya pasó por ahí. Entonces, realmente, o sea, el único posible activador podría ser la luna. Pero realmente no es nada relevante ni importante. Entonces, siento decirles, queridos sincronautas, que este portal no, yo en lo personal no creo en estas fechas que repiten con fechas gregorianas, porque yo les estoy invitando a que veamos el tiempo de una manera radial, y desde una perspectiva del tiempo natural. Entonces, si yo me voy con los ciclos del calendario gregoriano, y digo que este es un... No digo que numerológicamente no sea relevante, pero no le puedo dar un poder energético, algo que no lo amerita, porque si no sigo empoderando la idea de qué tiempo es dinero, si estoy vibrando desde un calendario gregoriano. Entonces, para mí en lo personal, esa es una elección personal. Yo no... Sí lo llegué a hacer hace tiempo porque no tenía conciencia de lo que ahorita les estoy compartiendo. Pero yo en lo personal no celebro nada de esto. Eso de que dicen, vámonos a activar el portal 2, 2, 2 y 3, 3, 3. No. Porque ni tú vas a activar un lugar energético, ni estás haciendo nada de abrir portal. No. La energía ya está. Los que se activan son los seres humanos. Nosotros nos activamos en estos lugares sagrados y mágicos. No es que tú vas a abrir nada. La Tierra no te necesita a ti para nada. Es al revés. Nosotros necesitamos a la Tierra y a estos lugares sagrados y a estos portales energéticos. Cuando verdaderamente se abren, ahí sí los requerimos para nuestro crecimiento y para nuestro bien. Pero esto, la verdad, perdón. Les quiero decir de todo corazón, no hay un sustento energético para decir que sea importante. En cuanto a las sincronías de ver el reloj y ver de pronto 11, 11 o números que se repiten, eso ya podría ser distinto porque puede ser el espíritu usando la tecnósfera para darnos señales sincrónicas. Porque hay gente que solo las puede recibir de esa manera. Ahí sí ya daría un poco de creer a eso. Que pronto miras y ching, veo el 11, 11, ¿no? O el 2, 2, 2. Ahí sí el espíritu puede estarse tratando de comunicar contigo de manera sincrónica con la tecnósfera. Pero esto es darle poder a algo que no lo amerita. Seguimos empoderando entonces el calendario gloriano. Yo se los dejo de tarea. Pero en principio, y mira, en los kines también no hay nada que se active en particular. Este año tocaría, o tocó, bueno sí, un año en el cual la energía cae en un humano rítmico que es equilibrar la sabiduría. Entonces, bueno, yo les debo esta semillita de reflexión. Ustedes si lo quieren celebrar, vayan y lo celebren. Pero la realidad de las cosas es que no hay nada que amerite que tú pongas tu energía en esto porque sigue perpetuando un sistema en el cual seguimos apoyando la idea y la frecuencia de que tiempo es dinero. Y aquí lo que estamos tratando de hacer es vivir tiempo es arte, sincronicidad, conexión con la naturaleza. Y esto no nos ayuda. Yo creo que es más bien al revés. Pero bueno, cada quien es libre de hacer lo que le sea más conveniente. Y ahora sí, vámonos a la siguiente cartita para el día 14 de agosto, 9 horas, 4 minutos, Ciudad de México. Tenemos una conjunción bastante importante que es Marte-Júpiter. Porque, bueno, ahorita en estos días ya se empezó a ver la caída de las bolsas. Entonces esto ya se viene, se venía, ahora sí que anunciando por varios astrólogos. Yo tengo aquí algunas notas. De verdad, váyanse a escuchar a los astrólogos que están poniendo información. Yo tengo la fortuna de que hablo más de un idioma. Entonces no me he ido a escuchar los que hablen francés. Ahora voy a tener esa tarea. Pero váyanse a escuchar, si saben otros idiomas. Yo estoy escuchando a Pam Gregory. Estoy escuchando a José Millán. Ahorita hubo un programa muy bueno que les recomiendo. De ahí tomé mucha información para el día de hoy. Con eso de Paola. Y con este José Millán. Entonces todos los que puedan escuchar, vayan y escúchenlos. Porque eso nos expande cada vez más y más nuestra perspectiva astrológica. Entonces ellos ya empezaban a hablar, sobre todo Pam Gregory. De que, y bueno, viene un tiempo bastante interesante en cuanto a la cuestión de guerras. Pero también las recesiones económicas. Porque, bueno, vamos a hablar primero de esta carta. En este día, fíjense, es un tono cristal. Que debería ser un día de cooperación. Y más bien Marte y Júpiter es pelea. Y ahorita les explico por qué. Pero fíjense, es interesante porque tenemos al espejo. Y el espejo en ese sentido es un poco como Júpiter. Que va a expandir y va a acrecentar lo que hay ahí. Entonces aquí el espejo es como, a ver, vamos a poner orden. Y como a través del corazón. No te dejes llevar por el enojo, ¿no? Aquí tenemos como apoyo al dragón. Que nos habla de, ok, sí, atender a mi cuerpo, mis necesidades. Pero también, este, piensa en las cosas como, ve tu vida como una obra de arte. Y en el oculto tenemos a la noche lunar. Que es el reto, es conectar con el inconsciente, con el femenino. Para poner en orden todas las cosas como debe de ser. Entonces, esta conjunción Marte-Júpiter la tenemos acá arriba. Fíjense, nos cae en casa nueva. Entonces, híjole, a ver cómo nos va acá México. Porque, este, con eso, pues la política, ¿no? Ya saben cómo son estos asuntillos. Con esta cuestión de la política internacional, ahorita que va a venir el cambio de gobierno. Entonces, para nosotros, va a estar acá en Casa 9. Y, este, el Casa 9 nos habla de las cuestiones del extranjero, estudios superiores. Nos habla también de lo que sería, también la espiritualidad un poco, ¿no? Entonces, podría como que haber un poco de conflicto, de guerra, en el sentido de, a ver quién tiene las creencias correctas, ¿no? Podríamos decirlo de cierta manera. Y, bueno, Júpiter, todo lo que toca lo expande. Pero aquí, quien se acerca, quien llega a tocar a don Júpiter, pues es Marte. Y Marte, pues es la guerra, ¿no? Es movimiento, es activación. Y, órale, vamos a movernos, ¿no? Entonces, aquí lo que se nos va a pedir es, puede que tengamos un conflicto muy expansivo en cuanto a nuestra filosofía de vida, ¿no? Este, también ahí viene, nos habla de los extranjeros, también, este, hermanos políticos, a la familia política. Entonces, cuidado. Puede haber ahorita como mucha animosidad, mucha energía muy pesada. Entonces, hay que tomárnosla con calmita, porque ese Marte va a ser como muy aguerrido, aunque ya va a estar, va a ser un poquito más tranquilo. El signo de aire como que no es tan denso, por ejemplo, como cuando estaba en su propia casa en Aries, ¿no? Pero, de todas maneras, es este, y más Géminis, tenemos esa dualidad. Entonces, ¿para dónde te vas a ir? Para un lado, para el otro. Ahora, algo muy bonito que nos cuenta esta Pam Gregory de Géminis. Aquí sí, podríamos usar esta energía de manera positiva al planear con amigos o con tu tribu a largo plazo. Incluso puede ser un proyecto espiritual. De aquí lo que te pide esta energía de Marte con Júpiter es explorar posibilidades, ver opciones, abrir la mente, ver por qué Géminis es más de un camino. Así, ¿qué caminos tienes frente a ti? ¿Cuáles vas a explorar? Y esto es para trabajarlo con otras personas, lo cual me viene más marcado aquí con el tono cristal, que es el tono de la cooperación, lo cual para mí tiene bastante sentido. Ahora, aquí vamos a observar, fíjense, tiene dos cuadraturas. Aquí la que más me interesa que veamos es precisamente la cuadratura con Don Saturno. Ahorita vamos a hablar de esta en un momentito más, esta cuadratura con Don Saturno. Hay otra cuadratura aquí con Doña Venus, que bueno, Venus ahorita está en Virgo y ahí no está muy a gusto que digamos. Entonces, ella está sufriendo ahí. Entonces, con esta energía como muy masculina que le está dando un estirón y ella se como que, ay, espérame, de por si no estoy a gusto aquí, me estás queriendo llevar hacia lo masculino, pues no está muy contenta que digamos. Y luego acá, Don Saturno, que está retrogrado. Fíjense, ahorita tenemos aquí, ya hay tres planetas retrogrados más Quirón. Los nodos casi siempre están en retrogrados, pero tenemos, fíjense, a Don Saturno, a Neptuno y a Don Mercurio en retrogrado. Entonces, es momento de repasar, de revisar qué es lo que estamos viviendo y aquí empieza a haber esta cuadratura que ahorita les voy a platicar un poquito. Por eso ya desde días antes, porque estas, tanto la conjunción en este caso entre estos dos, como estas cuadraturas que se van dando, de hecho ya en estos días en el que estoy grabando, de hecho ahorita les digo en qué día, se da la cuadratura. No voy a hablar de ello en este programa, pero el día, ¿qué día es la cuadratura? El día 15, justamente, el día 15, o sea, un día después, ya se da bien, bien la cuadratura entre Marte y Saturno. Entonces, es un estire y afloje. Ahorita les voy a platicar un poquito más de esta idea de la cuadratura, porque escuchando a Juan Carlos Gómez, dijo algo que dije, ¡guau! Esto ya me hizo entender mejor esto de las cuadraturas. Entonces, aquí ya se empieza a poner un escenario bastante tenso, bastante difícil, porque les digo, por un lado está Saturno, que quiere poner orden, ahorita voy a expandir un poco de esto, pero, y estos dos que dice, Marte entra ahí con Júpiter, Júpiter quiere acrecentar todo y Marte también es muy movido, muy activo y muy demás. Bueno, aprovechemos esta energía no para andarnos peleando por medio mundo, ni tratar de decir mi verdad es la verdad, sino más bien es como, a ver, ¿cómo me puedo reunir con otras personas y creemos comunidad y hagamos algo positivo? O sea, aquí puede salir algo muy bueno, ¿sale? Y luego, al día, ese mismo día, pero a las 18, 16 horas, Mercurio entra en Leo porque anda retrogradando, como ya les había dicho. Entonces, va a ser como un respirito de alguna manera a todos los Virgo, porque ahorita, pues es que ya salió aquí, ya salió de Virgo, fíjense, nos cae en casa 7, ¿sale? Para México. Casa 7 son los cónyuges, los sobrinos, enemigos declarados, también los socios. Entonces, aquí cuidado porque me aparecen asuntos legales, contratos, litigios, tratos con el público, matrimonio y divorcio. Entonces, ahorita no se casen, por favor, porque si no, y si se van a divorciar, pues igual es buen momento para divorciarse porque es momento de disolver. Ahí está don Mercurio diciendo, voy para atrás, vamos a disolver, vamos a mover, vamos a rectificar. Si es momento de dejar ir una relación, es un buen momento para soltar una relación, fíjense qué interesante. Lo cual sí podría estar muy marcado aquí también por esa Venus entrando acá, en Virgo, ¿no? Porque está como muy contraída la pobre, no está contenta ahí. Entonces, aquí va a ser como un respirito de alguna manera para los Virgo, pero pues Mercurio deja su casa y se va a Leo y ahí no está a gusto tanto con Mercurio. ¿Por qué? Porque pasamos de un signo de tierra a un signo de fuego, un signo que es también como que puede exasperarnos un poco. Entonces, ahí pues hay que tener bastante cuidado y más adelante, si no mal recuerdo, sí exactamente, el día, ah, miren, me aparece el día 18 y no lo tengo acá, pero ya se los platicaré para la próxima. Va a haber otra vez conjunción Mercurio-Sol. Entonces, todo lo que ya había avanzado Mercurio, que ya había avanzado hasta acá con Virgo, ahí viene de regreso y le va a contar al Sol, oye, fíjate que lo que vi allá adelante es bla, 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 bla. Entonces, ahí viene esa, en esa retrogradación viene más información, vuelve a haber otro toque, porque lo hubo recientemente entre Mercurio y el Sol y luego otra vez le va a tocar cuando vuelva a irse de regreso, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a ver cómo se va sintiendo esa diferencia de energía de Mercurio en Leo. Tal vez un poco de respiro para los Virgo, pero de todas maneras, como es un planeta regente y Mercurio está retrogrado, pues, acuérdense, revisar muy bien lo que van a firmar, ahorita no es buen momento para comprar nada tecnológico, ni comprar nada, ni los viajes cuidados si van a viajar, si van a tener maleta que vaya documentada, llévense otra maleta arriba con ropa, por si se pierde una, pues ya tienen la otra, respaldar documentos, hay que hacer la ofrenda a Don Mercurio, porque ahorita sí que anda de zapato, ¿sale? Y bueno, finalmente, lo que les decía yo, quiero hablar de esto en este momento, porque ya se sintió, miren nada más cuánto rojo, cuánto color rojo, cuánta tensión. El 19 de agosto a las 14.31 horas, y lo estoy diciendo desde ahorita, va a haber otros movimientos para la próxima semana que voy a hablar, que son previos a este, pero para que lo vayan observando, ¿qué es lo que sucede con este Júpiter cuadratura Saturno? Entonces, estamos aquí, para México va a caer exactamente, acá va a estar en casa 3, para lo que sería, bueno, déjenme voy a poner primero, Júpiter, ¿dónde estás Don Júpiter? Acá está. Entonces, de aquí, ya siguen todavía, lo que es Don Marte y Don Júpiter, siguen todavía en confusión, pero ya no están, ya no es partil, ya es separativa, ya Don Marte ya fue, saludó a su buen amigo Júpiter, ya se echaron las chelas, ya echaron la bronca con todo el bar, y ya Don Marte dice, ya me voy a la aventura, ya se va a empezar a mover hacia cáncer, ¿no? Entonces, aquí, todavía está esa tensión también con Marte, pero aquí ya es la cuadratura, partil con Don Saturno, y yo creo que para la próxima les preparo, con un poquito más de tiempo, en nuevo, cambia el color, porque esto es importante, sino, de verdad, váyanse a ver qué bueno estuvo ese programa con Enzo de Paula, y con este Juan Carlos Gómez, yo la verdad les recomiendo mucho que vayan a escucharlos, ellos sí se tardan los siglos de los siglos, pero la explicación mitológica que daño estaba en la lela, o sea, de verdad, qué fascinante escucharlos a los dos, porque nos hablan de toda la cuestión mitológica, porque de qué estamos hablando, aquí hay, hay tres dioses bien importantes dentro de la mitología, en orden, primero, el que organiza, bueno, más bien el creador, junto con Gaia, junto con la Tierra, que es nuestro querido Urano, entonces, Urano, este, es el primer gran padre, ¿no? Y de ahí, después de Urano, que dónde andas don Urano, ya te perdí, acá está, miren, Urano está acá, en Tauron, entonces, de ahí nace Cronos, Cronos nace, como hijo de Urano, y le corta, sus partes nobles, ¿no? Y ahí es como él, Saturno, Cronos, toma ahora el mando, Saturno es uno de los, de los titanes, de hecho, Urano, lo que cuenta, este, Juan Carlos en la mitología, es importante, me voy a poner estudiar mitología, por otra razón también, que ahorita les cuento, pero, don Urano, como no le gusta cómo se ven sus hijos, los mete de regreso, a la, a la, de regreso a la madre tierra, ahí como los encierra, ¿no? Ahí tienen cerrados a los titanes, pero, entonces, Cronos, le corta sus partes nobles, asume el poder, pero, como él sabía, que así como él destronó a su padre, a él lo podrían destronar, entonces, él lo que hace, los hijos que tiene con Rea, con su dualidad, se los devora, se los come, ni siquiera les da chance de nada, entonces, se los come Saturno, pero, ya reafastida de que, oye, ya te comiste a todos mis hijos, ¿qué te pasa? Pues, oculta a Júpiter, a Zeus, de tal forma que ahora, Zeus es el que, toma el mando del Olimpo, es el que pone el orden, encierran, a los, a los titanes, y se crea el Olimpo, como lo conocemos hoy, entonces, vamos en diferentes arquetipos, entonces, Cronos, es el tiempo, es el que restringe, es el que se come, se devora, y lo pone ahí adentro guardado, pero Júpiter es el que viene a expandir, a liberar, a hacer el crecimiento, entonces, estos dos son conocidos, como los cronocratores, y recordarán, esta famosísima conjunción, de diciembre del 2020, en el cual, ellos dos se juntan, y hace su, su danza, esta danza, les toma 20 años, cada vez, son 20 años, para volverse a encontrar, sus ciclos de 20 años, entonces, todas las conjunciones, que ha habido antes, han sido en signos de aires, y los aspectos, cada uno, durante cada año, entonces, ahora van a empezar a cambiar, ya les platicaré un poco más, porque tengo que ponerme a estudiar, pero les quiero ir platicando, para que observen, ahorita están en lo que se llama, una cuadratura creciente, esto se llama, una cuadratura creciente, estamos pasando, de signos mutables, que serían, en este caso, Pisces y Géminis, la próxima vez, que tengamos cuadratura, ya va a estar en signos cardinales, entonces, estos se encontraron, en diciembre de 2020, se encontraron, en el grado, no creo si cero, o uno, de acuario, entonces, justo donde está Plutón ahorita, así que energéticamente, Plutón ahorita está activando, eso que se activó, hace cuatro años, ¿sí? Entonces, este es un punto de inflexión, muy grande, como podemos entender, las, estas cuadraturas, eso me encantó, como lo explicó Juan Carlos, es como, cuando vas a dar la vuelta, a la esquina, y no te queda otra, más que te tienes, que mover hacia ahí, porque no hay donde más moverse, esas son este tipo de cuadraturas, me encantó, como lo explicó, un punto de inflexión, un choque, que se pone en evidencia, para que tú hagas ajustes, entonces, aquí Saturno está en Pisces, Júpiter está en Géminis, junto con Marte, y, este, aquí lo que va a hacer esto, le va a dar fuerza a lo nuevo, a lo diferente, ¿por qué? porque están reactivando energéticamente, lo que pasó, donde anda ahorita, Don Plutón en Acuario, entonces, aquí nos hablan ellos, de la historia de la titonomaquia, o sea, toda esta, esta pelea entre los titanes, ¿no? entre los grandes señores del tiempo, y esta cuadratura, que estamos viendo ahorita, se va a disolver, o va a terminar, hasta el 15 de junio del 2025, o sea, este movimiento, que estamos viendo ahorita, va a tomar mucho, mucho tiempo, y ¿de qué nos habla este, este tipo de movimientos? Son recesiones económicas, que acaba de empezar, una muy fuerte hace unos días, ¿por qué? porque energéticamente, aunque la cuadratura, todavía no está ahí, al 100% en los grados, tal cual, si ya se empieza a sentir, es una cuadratura que se va, es una cuadratura creciente, ya se va aproximando, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Que Júpiter es una energía, la energía centrífuga, como le explica Enzo de Paula, y Saturno es centrípeta, entonces, es como, uno va para un lado, y otro para el otro, Júpiter quiere expandir, y Saturno quiere, este, más bien contraer, que es muy bueno, que Saturno esté en Pisces, porque Pisces, como es, está relacionado, con ese Neptuno, que anda en las nubes, siempre anda, papaloteando, y volando, imaginando, es bien importante, que alguien le ponga, los pies en la tierra, es bueno, que Saturno esté ahí en Pisces, pero en este caso, con esta cuadratura, con Júpiter, Júpiter quiere expandirse, a lo grande, como es lo Geminiano, ¿no? y pues no lo dejan, entonces, bueno, la segunda cuadratura, que se va a vivir, va a ser en diciembre, justamente para el 24 de diciembre, tengo que checar si es la, porque esa fecha, la obtuve de esta, Pam Gregory, entonces puede ser 24, 23 o 25, no estoy segura, pero ya les traeré el chisme, porque estoy estudiando eso, entonces, ahorita lo que nos está pidiendo, esta cuadratura, es dar vuelta a la esquina, hacer un cambio, y el sistema se tiene que cargar, porque no está funcionando, ahora estamos viendo, que ahorita, Saturno está en retrogrado, Júpiter no, pero la próxima, el próximo toque de cuadratura, que se va a dar, va a ser, justamente, con Júpiter en retrogrado, entonces, ¿de qué nos habla Júpiter? De, pues, de éxito, de reconocimiento, de abundancia, de expansión, y don Saturno nos pide, este, nos cuestiona, ¿no? ¿Qué es lo que debe determinar? ¿Qué es lo que te impide crecer? Es el final de un capítulo, ahorita, Saturno nos está pidiendo, hay que cerrar ciclos, y Júpiter, bueno, me expando, pero a otras posibilidades, porque está en Géminis, ¿no? Entonces, piensa eso, ¿qué es lo que te impide crecer? ¿Cuál es el final del capítulo al que tú le tienes que decir ya, ¿no? Y Plutón, pues, ya está saliendo, va de regreso hacia Capricornio, y ahora sí, ya va a ser el último repaso, entonces, por estos tiempos, en el cual se va a dar el siguiente toque de cuadratura, pues, ya va a estar, este, va a estar saliendo ya definitivamente de Capricornio, y, pues, Plutón es la muerte, Capricornio es el sistema, es lo establecido, la estructura, porque volvemos al punto, aquí hay una relación energética entre Saturno, es el planeta regente de Capricornio, entonces, aquí hay una danza muy interesante entre estos tres, que ya la estamos empezando a sentir, entonces, recordemos, es, ¿a qué le quiero dar fin? qué es lo que ya tengo que cerrar, qué es lo que me impide crecer, cerrar el capítulo, para abrir una expansión a nuevas posibilidades, aunque sí, va a estar muy restringido el asunto durante, de aquí hasta el año que entra Gregoriano, porque este tirón entre estas dos energías que te van a hacer pedir, da la vuelta a la esquina, ya muévete de ahí, te vas a sentir incómodo, que va a ser tan incómodo el asunto, que te va a obligar a moverte sí o sí, entonces, pues bueno, sincronautas, ahora sí me estoy pasando de tiempo, les doy las gracias por haberme acompañado, recuerden, dar me gusta, compartan, suscríbanse, si están viendo acá en YouTube, darle suscribirse, darle click a la campanita para que cada vez que haya video nuevo, pues vengan a vernos, también estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok, en todos lados andamos, pero es importante, cuéntenme, ¿cómo están viviendo este Mercurio Retrogrado? ¿Cómo están empezando a vivir esta cuadratura? Porque la verdad que está tremendo y esto es tan solo el principio de muchas cosas más que se vienen, agárrense, pues me da mucho gusto verlos, besos y abrazos y nos vemos hasta la próxima, bye.